Estamos con Claudio Leoni, Secretario General de FESTRAN. Bueno, sabemos que se está pensando, se está organizando una medida de protesta para el próximo mes de agosto. ¿En qué consistiría Leoni y cuáles serían las motivaciones? ¿Cuál es la idea? Bueno, para corregirte, no se está pensando, ya se resolvió. El plenario de secretarios resolvió adherir a la protesta que vamos a realizar todos los municipales argentinos el día 4 de agosto con distintas modalidades. En el caso de la Federación de la Provincia de Santa Fe, vamos a poner más énfasis en esta medida porque tiene un condimento muy propio, que es la falta de actualización de las asignaciones familiares. Como sabemos, recientemente la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el valor de las asignaciones a 220 para septiembre. Nosotros venimos reclamando todavía la actualización de los 180 pesos porque en la Provincia de Santa Fe se pagan 90. Entonces, estamos lejísimos. Estamos muy lejos, sí. Lamentablemente la legislación que establece el pago de las asignaciones familiares le otorga esa facultad exclusivamente al Poder Ejecutivo Provincial. Así que le hemos reclamado reiteradamente al Gobernador que actualice las asignaciones familiares. Volvemos a decir, hay que predicar con el ejemplo, no se paga el 82%, no nos actualizan las asignaciones familiares y me parece que no se puede estar hablando de justicia y de progresismo cuando estas cosas tan elementales resultan una discriminación total y absoluta en relación a los hijos, los trabajadores del sector privado o del público nacional con los trabajadores municipales. Si esto estamos poniendo énfasis, pero bueno, el 4 vamos a estar en un plan de lucha nacional con un paro en las dos últimas horas de cada jornada. Han quedado los gremios, así lo solicitaron, facultados para ver cómo se hace la medida, si hay abandonos y permanecen en los lugares de trabajo. Porque lo vamos a acompañar con algunas movilizaciones, protestas en las rutas nacionales, por un lado junto con la Federación de Santiago del Estero vamos a hacer una protesta en la ruta 34 con los compañeros del Sindicato Municipal de Ceres y Selva. Vamos a hacer un acto en la ruta 19 con la Federación de Córdoba en la zona de San Francisco y Frontera, y por otro lado en la zona sur vamos a estar con la Federación de Entre Ríos haciendo una protesta en el puente Rosario Victoria. Esto tiene que ver con un plan de lucha que se lanzó en el Salón Felipe Vallese de la CGT la semana pasada, en el que se reclama lo que sistemáticamente venimos planteando en la provincia de Santa Fe, pero que es causa nacional, digamos. La existencia de miles de trabajadores en situación de precarización laboral sometidos a regímenes de fraude laboral, lo que conocemos, monotributistas, pasantes, planes de empleo locales, programas de formación que duran años. Bueno, esto atenta contra la estabilidad de los trabajadores y nosotros lo incorporamos como un tema de nuestros reclamos. Estamos pidiendo una negociación colectiva nacional similar a la que tiene el sector docente, es decir, fijar un salario mínimo para todos los trabajadores municipales argentinos, un porcentaje de aumento y que cada provincia y municipio vaya adecuando sobre esos valores nacionales. Creemos que tenemos el derecho a participar como todos los gremios argentinos de los tratados internacionales, lo que dice la Constitución Nacional. Y por otro lado también estamos planteando la necesidad de conformar una comisión, tal como se había comprometido la Presidenta cuando nos atendió, una comisión del empleo municipal, para tratar estos temas, entre los cuales también está la incorporación de los municipales al alcance del salario mínimo vital y móvil, porque en muchas provincias argentinas los trabajadores municipales perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil. Eso implicaría que, por ejemplo, aquí en el ámbito de la provincia de Santa Fe, así como hay otros sectores, por ejemplo, del ámbito docente, que están reclamando que se reabran las paritarias de acá hasta fin de año. Desde el sector municipal también se pretendería una reapertura de paritarias en lo que resta de este 2010. No, acá estamos hablando de un programa, un proyecto, una propuesta concreta de que se conforme la comisión de negociación colectiva para todos los empleados municipales del país. No tiene nada que ver con la reapertura de paritarias, que es un tema que ha tratado y que está tratando el Consejo Directivo de Festran para el caso particular de Santa Fe, porque en el resto del país no existe negociación colectiva en el sector municipal. La única provincia que hay comisión paritaria es en la provincia de Santa Fe por una ley que ha sido histórica en América Latina, pero que ha sido también producto de la lucha de los trabajadores, y es la única provincia que tiene una negociación colectiva. Respecto de eso, en el plenario que resolvimos apoyar el plan de lucha nacional en reclamo de estas reivindicaciones que también afectan a los santafesinos, resolvimos que finalizado el plan de lucha vamos a hacer una reunión con los miembros de la comisión paritaria para evaluar cómo está la situación salarial, cómo está el tema de las asignaciones familiares, y si se hace necesario pedir la reapertura de paritaria para el análisis salarial. Lo que sí vamos a hacer es pedir la reapertura de paritaria para tocar temas tan importantes como son las cuestiones de la salud laboral y lo que venimos reclamando el fin del trabajo en negro en municipalidad y comuna de la provincia. Finalmente, Leoni, ¿qué mirada tiene la FESTRAN con relación a esta cuestión de autonomías de la cual también se habla? Bueno, nosotros fijamos una posición porque le planteamos al gobierno de la provincia que el proyecto que ellos enviaron a la legislatura, el proyecto que envió el gobernador, remite a una legislación de la década del 20 del siglo pasado y intenta hacer retomar a los consejos municipales las facultades de fijar salario y condiciones de trabajo en contramarcha o en contra del espíritu de todos los tratados internacionales, de la constitución nacional, de la constitución provincial. Y nos pareció que ese proyecto, que luego también de alguna manera planteó el partido justicialista en la Cámara de Diputados, afectan directamente los intereses de los trabajadores. Así que le hemos pedido a los legisladores que revean esto y pudimos observar con satisfacción que en el Senado de la provincia el reclamo de nuestra organización sindical fue interpretado y el proyecto que sale de la Cámara de Senadores contempla la aspiración que tenemos los trabajadores de mantener la vigencia de los derechos constitucionales y de los tratados internacionales. No vamos a opinar sobre el tema de fondos de autonomía, nosotros creemos que para hablar de autonomía municipal hay que resolver muchos otros problemas más graves, pero existiendo dos proyectos en la legislatura tenemos que decir que el Senado tomó satisfactoriamente nuestra inquietud.